la verdad que sí. Bueno, vámonos inmediatamente, ¿qué te parece a esta información doce de octubre? La romería, adelante con esto. Venga. Nuestra señora de la expectación de Zapopan, nuestra señora de Zapopan o virgen de Zapopan, se venera en Zapopan, Jalisco, también se la conoce como la generala, la reina y madre de Jalisco, la estrella de la evangelización, entre otros nombres, más que ha recibido por parte del pueblo jalisciense. Es la patrona universal de la arquidiócesis de Guadalajara. Su romería es el doce de octubre y su festividad es el dieciocho de diciembre. Fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el veintinueve de noviembre, durante la décimo tercera sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Reunido en la ciudad de Port Louis, República de Mauricio, la devoción a la venerada imagen de Nuestra Señora de Zapopan, un de sus raíces en el proceso evangelizador del siglo XVI. En efecto, en el año 1530, el padre franciscano Antonio de Segovia llegó al Valle de Atemajac, llevando sobre su pecho una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción. La imagen había sido hecha por manos indígenas, junto al lago de Pátzcuaro, según la técnica que los purépechas empleaban, es decir, amasar la caña del maíz con miel de orquídea. Y con esa pasta hace el figura, se trata de una imagen pequeñita, apenas 30 centímetros, que formaba parte del material pedagógico del misionero. La imagen original de la Virgen de Zapopan permanece en la Basílica de Nuestra Señora, de la expectación de Zapopan, la única ocasión en que la imagen original sale de dicho recinto, es el 12 de octubre para su célebre romería. Para las visitas oficiales y no oficiales se lleva a la Virgen Peregrina de Zapopan, vestida cada año diferente, pero siempre portando su corona, aureola y demás insignias. Ordinariamente, solo el 12 de octubre se le viste de peregrina, con rebozo y sombrero a la usanza antigua de las mujeres humildes de Guadalajara. Está hecha de pasta de caña de maíz, mide 34 centímetros de pieza cabeza y tiene un rostro ovalado. Tiene las manos juntas en actitud de oración y los ojos grandes, fijos y abiertos de color azul verdoso. En la parte inferior se observan los zapatos pisando una media luna dorada. La imagen sería declarada patrona de la ciudad contra tempestades, rayos y epidemias. Es por eso que la imagen visita los templos no solo de Guadalajara, sino de su zona metropolitana durante el temporal de lluvias transcurrido, el cual la imagen vuelve a su santuario de Zapopan. Sucede el día 12 de octubre de cada año. La imagen recibió el nombramiento honorífico de general a del ejército trigarante el 15 de septiembre de 1821, mismo que fue ratificado por el general Blancarte en 1582. Fue coronada con autorización del Papa Benedicto XV, el 18 de enero de 1921, por el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez en la Catedral de Guadalajara. Entre los objetos asociados con la Virgen de Zapopan están una corona imperial, una aureola con una paloma señal del Espíritu Santo, un cetro de reina, un bastón de general asigno de su autoridad. Una espada que le fue otorgada como la generala de armas del ejército trigarante de la Nueva Galicia en 1821, un relicario con un niño dios, dando señal de su advocación litúrgica, Nuestra Señora de la Expectación, es decir, María esperando el alumbramiento, nacimiento de Jesús. Una banda al pecho, signo de su autoridad como generala. Ordinariamente es azul, pero también puede ser tricolor. Una luna a sus pies, signo profético del apocalipsis. Una banda de generala del ejército trigarante. Un pedestal de plata. Unas llaves como patrona de la ciudad de Guadalajara, aunque también ha recibido las llaves de la ciudad de Zapopan. Se le suele ver vestida de peregrina, reboso, tejido a mano y sombrero, cuando sale de su basílica para su anual romería. Bueno, pues esta fue la información totalmente de la Virgen de Zapopan, sus medidas, todo, toda su trayectoria. Después daremos a conocer acerca de la romería, ¿qué les parece? No, 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 no. Ya usted.